Este mosquito, el Aedes albopicus, más conocido como mosquito tigre, es el vector que transmite enfermedades como el chikungunya y que puede ser transmisor del virus Zika. Para poner freno a esta última enfermedad que está proliferando en Sudamérica, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una alerta internacional. En la Comunidad Valenciana no se han detectado casos, pero Sanidad cuenta con un plan de control basado en dos frentes. Por una parte hay que detectar los casos lo antes posible si se produjeran, que de momento en Europa no hay, y lo que sobre todo se puede prevenir ahora es preveniendo el control de vectores. Y dado que el mosquito tigre es urbano, Sanidad pide también la colaboración ciudadana y recomienda, por ejemplo, vaciar cualquier recipiente que pueda acumular agua, como por ejemplo los platos de debajo de las macetas, vigilar las balsas o cubrir piscinas privadas mientras no se utilicen. Vamos a hacer folletos informativos para la ciudadanía y hemos hecho hasta 26 medidas y cursos de formación para profesionales, para ayuntamientos, para ciudadanía. Según los expertos, la enfermedad por Zika actúa como una gripe, sin embargo, se está investigando la relación de esta infección con enfermedades neurológicas en niños recién nacidos, como los casos de microcefalia que se han dado en Brasil. El próximo 4 de febrero, las comunidades autónomas pondrán en común las diferentes actuaciones frente al virus del Zika para, junto con el Ministerio, obtener un protocolo conjunto.